Central FM, Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros ya en este viernecito prometedor. Mi querida Adriana Braniff, te saludo con todo el gusto del mundo. Allá hasta la cuna de la resistencia cubana en Miami, Florida. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Muy bien, Pedro. Y sí, ¿no? La cuna de la resistencia, porque habrá que ver qué dicen los de acá, los cubanos norteamericanos que escucharon el discurso ayer en el marco de los festejos de las fiestas patrias. ¿Ha habido reacciones sobre ello en Cuba, en Miami, sobre las palabras de Miguel Díaz-Canel y, por supuesto, el cobijo de Andrés Manuel López Obrador? Sí, estaba yo checando El Nuevo Gérald, que ya sabes que es un periódico muy leído aquí, y lo titula así, y esto te dice todo. Por favor, polémica visita de Díaz-Canel a México ilustra retos de Biden en América Latina. ¿Cómo ves? Pues yo creo que mucho tiene que decir esta, como bien lo dices, una polémica visita, un polémico discurso que no alude a la memoria histórica que deberían tener los pueblos sobre lo que ha representado el régimen castrista. Este régimen que llega después de la caída de Fulgencio Batista, con la llegada de Fidel Castro al poder, Fidel Castro Ruz, después su hermano, que por cierto, hay que mencionar, cuando Fidel Castro muere, la revista Forbes calculaba su fortuna en alrededor de 900 millones de dólares, para que veas que ser comunista deja, y que ahora, después de la deposición de Raúl Castro, pues entra a la presidencia de la isla, Miguel Díaz-Canel, que lo único que representa es la continuidad sobre esta dictadura castrista que lleva controlando a la isla desde hace más de 62 años, Adriana. Sí, las reacciones han sido... Bueno, aquí se habla mucho de México, en la comunidad cubana. Los cubanos quieren mucho a México, así como México quiere mucho a los cubanos, y no están contentos con la política que está llevando nuestro país. A decir de algunos con los que he tenido yo oportunidad de platicar, sobre todo en el Uber. Ya sabes que en el Uber se cuenta todo. Ahí se sueltan los cubanos, les encanta la plática, nada más se sabe que uno es de México y la plática, pero no. No para, fíjate. Con cubrebocas. Entonces es un poco más complicado de escuchar. Pero sí, y decían esto, Pedro, que es muy importante y que no se ha dicho a su amplitud. Vimos las manifestaciones de los cubanos el 11 de julio, lo has dicho tú mil veces también. Vimos algo que nunca se había visto a esa magnitud. Y justamente Díaz-Canel decía ayer que esto era un montaje de mentiras, que no era real lo que se estaba viendo. Así como decía Donald Trump, Pedro, lo que ves y lo que escuchas no está pasando. Pero pasó, pasó. ¿Por qué no siguen esas manifestaciones? Bueno, por dos razones simples, Pedro, y lo dicen los cubanos de aquí. Uno, primero, por el bloqueo del Internet, típico de un país dictatorial. Y dos, porque se emitió un decreto recientemente, después de esas manifestaciones que vimos, que fíjate nada más lo grave de la situación, Pedro. Convierte en delito criticar al gobierno en las redes sociales. ¿Cómo ves? Pues sí, pues mira, lo que pasa es que cómo es posible que Miguel Díaz-Canel acuse de un ataque de las redes sociales a su régimen, que lo ha puesto en contra su pueblo, en contra de su gobierno, cuando su gobierno es el mismo que ha cometido todos los atropellos en contra de los cubanos. Ahora, hablar de las famosas imposiciones arancelarias o los bloqueos o estas imposiciones que se ponen desde el exterior a Cuba, es acordarse de que Cuba también ha jugado un papel muy importante en la relación de la hegemonía internacional. Y olvidarnos de los alrededor de... De haber sido unos 55 conflictos internacionales que ha tenido Cuba con los Estados Unidos y el mundo. Pues es olvidarnos de lo que fue valla de cochinos, de lo que fue la crisis de los misiles, la relación de Fidel Castro con Nikita Khrushchev, la supuesta visita que iba a hacer Fidel Castro con el presidente John F. Kennedy, pues te digo valla de cochinos, la creación de lo que se llamaba la línea directa, esta línea directa que había entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero también los pactos que hicieron la URSS y Estados Unidos para destensar las relaciones de esta guerra fría. Pues no sé, en 1965 se dio este llamado el éxodo Camarioca, que también fue una serie de asesinatos que se dieron en Cuba en 1965 ya con el presidente Fidel Castro. Olvidarnos de esta política de pies secos, pies mojados de los Estados Unidos en 1966. Bueno, hay tantos, tantas, la ley Helms-Burton también se me viene a la cabeza, pues el retiro de Fidel Castro de la escena pública en el 2008, las restricciones de vuelos que se hicieron desde los Estados Unidos hacia Cuba y la reanudación de los mismos, estos vuelos, cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos y en el 2009 decidió volver a abrir esta relación aérea entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos, no podemos olvidarnos de lo que Cuba ha representado a nivel internacional, porque Cuba en algún momento en esta época de la post-segunda guerra mundial en donde después de lo que se dio, por ejemplo, con la famosa cortina de hierro acabando la segunda guerra mundial, Cuba se convirtió en un enclave importante para los rusos para seguir amenazando a los Estados Unidos en este término de la guerra fría. Entonces, pues hay mucha aljidez internacional, Cuba tuvo un papel muy importante en la atención mundial y por supuesto todo esto lo llevó a recibir muchas repercusiones y sanciones internacionales por parte no solamente de los Estados Unidos, sino por parte de los 194 países que estaban representados ante la Organización de Naciones Unidas, mi querida Adriana. Sí, porque este tema que se resalta a nivel internacional, que es la petición abierta y oficial que hace el gobierno de México a que se termine con este embargo, pues primero habría que entender por qué se dio este embargo, que es mal llamado bloqueo, porque en realidad lo que es es un embargo y se dio justamente cuando Fidel Castro nacionaliza o confisca todas las propiedades norteamericanas sin ton ni son en Cuba al inicio de la revolución sin compensación y evidentemente Estados Unidos reacciona de alguna manera defendiendo a sus ciudadanos que legítimamente y legalmente tienen empresas en ese país y que de repente son confiscadas. A raíz de eso se da el embargo con el fin de que Cuba pagara o indemnizara a estas empresas, una de ellas la Bacardí, por cierto, no se da y desde entonces viene este embargo que es un embargo y no es un bloqueo. Así es que pues tiene una razón de ser, se dio por algo y fíjate que los cubanos que están fuera de Cuba, los que hay que decirlo así, han logrado escapar de esta dictadura, justamente se pronuncian porque no se quite el embargo para seguir presionando a la isla y además lo platicamos aquí, Pedro, muchos han dicho, los cubanos que se encuentran en el exterior, que Estados Unidos deberían tomar un papel militar para terminar con la dictadura castrense. Esa es la posición de los que lograron el tapal de la isla. Hay muchos cubanos en los Estados Unidos que lo que han perdido es una, lo que han solicitado es una intervención militar por parte de los Estados Unidos a Cuba para librarse de la dictadura de los Castro. Pero bueno, dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no solamente Cuba es uno de los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no estoy hablando de Cuba y los cubanos, estoy hablando del régimen cubano. Es también el de Nicolás Maduro que sigue con conversaciones con la oposición en territorio mexicano y ayer subió un video en donde agradecía al pueblo de México por haber sentado a la oposición radical en la mesa de negociación con el gobierno para hablar de temas económicos y políticos y demás. Cuando el mismo día que dice esto Nicolás Maduro, la Organización de Naciones Unidas saca un informe muy detallado sobre las atrocidades que comete Nicolás Maduro en torno a la oposición y la amenaza que representa Nicolás Maduro a la propia democracia de Venezuela. Un resumen bastante importante de unas 200 hojas calificándolo como usando tácticas del nazismo, la opresión a sus opositores, la privación de su libertad, el encarcelamiento, la violación fragrante a los derechos humanos y por otro lado está la otra alianza del presidente Andrés Manuel López Obrador con Evo Morales, expresidente de Perú, en donde nuevamente caemos en lo mismo o la alianza con Argentina o la alianza con Brasil y lo que se está consolidando en México son alianzas que solamente se pueden definir como parte de este conocido ya como el foro de Sao Paulo. Sí, bien lo dice esto, la alianza con Evo que él hasta avión le mandó porque no tenía Díaz-Canel si tenía su propio avión y lo vimos llegar con este precioso avión que Obama tiene. ¿Sabes quién le regaló ese avión a Díaz-Canel? A ver, cuéntame. Venezuela. Ah, fíjate. Venezuela le regaló ese avión a Díaz-Canel. Es un avión de fabricación rusa pero que se lo regaló Venezuela a Cuba. La relación entre Venezuela y Cuba es estrechísima, Adriana, y siempre lo ha sido tan así que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, muere en Cuba. Sí. Oye, ahorita que hablabas del mensaje que da Nicolás Maduro agradeciendo justamente ayer a México por, así lo dijo, te escucho a ti que lo dijiste, pasaste el video en la primera emisión, la emisión de Pedro Fuerza de Con, donde decía agradezco al pueblo de México que logró sentar a la oposición radical con el gobierno pero bueno, mi punto aquí es México no logró sentar a ninguna de las partes, México solamente aceptó la petición de Noruega de que se hiciera la sede en México y el mismo Marcelo Ebrard lo dijo en su momento, se nos ha pedido que seamos sede y hemos aceptado, así es que México no logró sentar a nadie, simplemente aceptó una invitación de un esfuerzo que se ha hecho no una sino varias veces en este caso desde Noruega para que se llegue a una resolución y una salida a esta crisis interna que vive el país. Definitivamente y se tiene que sopesar cuál será la reacción del mundo ante las acciones de México porque por un lado México pues le da cobijo a estos dictadores comunistas y por el otro lado les tira la mano a los Estados Unidos le pide vacunas oportunidades de empleo visas temporales agradecimiento a las remesas entonces pues pues dando y dando pajaritos volando creo que hoy en día nos tenemos que preguntar los mexicanos cuál de las relaciones nos conviene más si la relación comercial en seguridad etcétera etcétera que tenemos con los Estados Unidos o una posible alianza con Rusia con Venezuela con Cuba o con Bolivia Sí definitivamente vemos que se está jugando en doble cancha por un lado recibiendo cosas y por otro lado jalándole los bigotes al tigre es la realidad mañana Pedro y antes de irnos si me gustaría platicarlo contigo mañana va a ser la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños donde AMLO donde el presidente de México justamente va a proponer que se sustituya la OEA por un organismo autónomo en referencia y acusando a Estados Unidos de tener mucha influencia en este organismo otro bigotito que se le jala al tigre que se le jala al tigre porque sabemos que las oficinas centrales de la organización de Estados Americanos pues están en Estados Unidos comandadas por Luis Almagro y que Luis Almagro pues olvidemos el mismo Hugo Chávez como lo mandaba al carajo este no solamente a él sino a la famosa Alca ¿no? Alca Alca al carajo y pues también decía Luis Almagro es un hijo así decía Hugo Chávez y después las confrontaciones que ha tenido pues el mismo Luis Almagro con Marcelo Ebrard Casabón entonces queda clara una cosa a México ya no le gusta la OEA y ahora quieren convertir a la CELAC en este nuevo organismo rector en las relaciones de los países latinoamericanos y caribeños Sí hay que ver cómo reacciona definitivamente este evento del día de ayer esta alineación del gobierno de México con el gobierno de Cuba y bueno las declaraciones de Mario Delgado donde apoya este discurso aún más y dice que hay una sociedad diferente que puede ser posible la de Cuba pues es una sociedad que nadie quiere porque pues el pueblo cubano de verdad está muerto de hambre está a punto de colapsar lo vimos con las manifestaciones y algo algo tiene que suceder ahí Pedro Pues muy bien mi querida Adriana pues como siempre te mando mi cariño un fuerte abrazo y agradecimiento por estar con nosotros en este canal de YouTube compartiendo tus opiniones internacionales y los invitamos a suscribirse y a compartir mi querida Adriana muchas gracias paso un bonito fin de semana Gracias Pedro lo mismo para ti y para todo tu hermosísimo auditorio Central FM Equilibrio